La China Suárez es una de las actrices más destacadas de la televisión argentina y su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés público. Hace apenas un mes, anunció públicamente su separación de Ruserkin y desde entonces, los rumores sobre su vida amorosa no han dejado de aparecer en los medios y las redes sociales. Pero ahora, ha surgido un nuevo rumor que tiene a todos hablando, se dice que la China Suárez podría estar saliendo con Lauti Graham, un joven influencer de 21 años que es conocido por su popularidad en Instagram y TikTok. Lauti Graham es un músico de género urbano que ha compuesto algunas canciones en el estilo RKT, que se hizo popular gracias a Elegante. Con más de 900.000 seguidores en Instagram y más de 6 millones en TikTok, su fama es indiscutible. Entre sus temas más conocidos se encuentran Alorak Star, La Pistola y Rubia o Morocha. Pero lo que realmente ha llamado la atención de todos es su cercanía con la China Suárez en una fiesta. Según se ha informado, la actriz acudió a una conocida fiesta nocturna llamada Brest, donde se encontró con varias personalidades del mundo del espectáculo, incluyendo a Wandanara y algunos ex-concursantes del diálet y gran hermano. Pero fue su proximidad con Lauti Graham lo que ha desatado las especulaciones de un posible romance. Según reveló Huariu, una famosa investigadora de redes sociales, se pudo observar a la China Suárez en proximidad con Lauti en la fiesta. Pero eso no es todo, también descubrió que la actriz sigue en las redes sociales al músico y que en el pasado, Lauti había publicado un TikTok bailando al ritmo de una canción de Ruserkin, lo que podría ser una señal de que hay algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas para confirmar o negar los rumores. Lauti optó por compartir un adelanto de su próxima canción en sus redes sociales, mientras que la China Suárez ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. ¿Será que hay algo más entre la China Suárez y Lauti Graham? ¿O simplemente son amigos cercanos que disfrutan de la música y las fiestas juntos? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la expectativa sobre su posible romance está en aumento. ¿Qué opinas tú sobre este rumor de romance? ¿Crees que la China Suárez y Lauti Graham podrían estar saliendo juntos? ¿O crees que solo son amigos? Déjanos tu opinión en los comentarios.